Me gustas tú, me gustas tú de aquello, porque sé que nadie es perfecto, me gustas así Como tú estás, amor, 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 yo ya te quiero, eres la mujer que yo pueda hablar de lo que eres tú, la luz de mi corazón Te quiero con mi corazón, yo sé que no ha sido lo mejor, pero sé que no sé que la mujer más feliz Como yo quiero siempre lo vivir, amor, te amo con todo mi corazón, yo quiero la reina de mi cuerpo Te amo por todos tus defectos, porque sé que nadie es perfecto Porque nadie es perfecto, yo te amo con defectos Sabes que te quiero, sabes que te extraño, que por ti quiero Yo te quiero aquí, yo quiero tenerte, yo quiero besarte, quiero estar contigo Te amo, te amo, te amo, te quiero, te quiero con defectos Amor, jamás te dejaré, quiero volverte a ver Pero esta cuarentena no me deja Quiero volverte a ver cuando todo esto pase Quiero volverte a besar, quiero volverte a abrazar Sabes que te amo, mi amor Con tus defectos yo te amo Yeah, 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 yeah Sabes que te voy a amar, con defectos, te quiero volver a ver Te amo Axel D, junto a Fénix, del negro AIF Studios, produce ...corazón, yeah